Hola a todos, yo soy Roxy y hoy voy a destrozar este diario Así que amiguitos, si no sabéis que es este libro, este es un libro antiestrés y que os ayuda a ser más creativos Porque podéis destrozar este diario en manera totalmente destructiva O seguir las indicaciones en cada página en manera más creativa y ser más creativos Yo a veces soy muy destructiva y a veces soy muy creativa, a ver hoy como me siento Y vamos a empezar Y vamos a empezar con esta página que dice, frota aquí basura Ok, voy a utilizar algunas cosas que tenía que tirar a la basura y vamos a ver que pasa Oh my gosh Eww Ok Eww 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 Ok Ok Eww 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 Ok Amiguitos No tengo otras cosas y es súper asqueroso Y huele súper mal Así que espero os guste Hice un arcoiris así Y voy a cerrar el libro y no voy a pensar a esta cosa nunca más Eww 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 Next Flota esta página Ok, voy a quitar esta página Y voy a intentar hacer un origami, una... un barquito Me acuerdo que hacía muchísimos cuando era pequeña, a ver si aún sé cómo hacerlos Música 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 Aaaaaaah So cute Next, cubre esta página con cinta adhesiva Intenta hacer un design Música Música Así que hice este triángulo de cinta adhesiva ¿Qué os parece? A mí me gusta Next Escupe líquidos aquí Oh nooo La última vez que escupí algo en el diario no fue una buena idea Música Llevo esta cosa blanca Espero no ensuciarme Y voy a utilizar café porque esto es lo que tengo aquí Música 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 Gracias por ver el video